Ante el anuncio de algunos dirigentes regionales y nacionales de una posible huelga indefinida si el gobierno central no atiende sus pliegos de reclamos, como es el aumento del precio arancel a las importaciones de arroz, el dirigente de los productores arroceros en Trapoto, Fernando Rengifo, señaló que no existe ninguna conversación con los dirigentes nacionales para tomar esta medida drástica. Hay bastante información sobre el paro, ya por repetidas veces en las redes sociales se viene anunciando, pero hasta la fecha nosotros no tenemos claro a nivel de productores de arroz, es más, nuestro comité, yo partenero con el comité de Suárez Tumbasillo, no hemos tenido reunión alguna, ya esto me parece un psicosocial, ya por parte de las redes sociales y los agricultores no desconocemos totalmente si va a haber una medida de paro, pero lo que tenemos conocimiento y la información que yo tengo en Arequipa también han hecho un paro en el mes de marzo, sin éxito, han vuelto ahí mismo a acordar un paro para el 15 de marzo, pero lo yo que tengo entendido es que el Ministerio de Agricultura viene haciendo los esfuerzos como para apoyarnos a los pequeños y medianos productores. Usted sabe que estamos con una sobre oferta de producción a nivel nacional, a eso se suma el libre mercado en los tratados o convenios internacionales que implican la entrada de arroz importado. Ahí no hay que trabajar el tema en el sentido de que nosotros, los consumidores nacionales, tenemos que apostar por la producción nacional. Nuestro arroz es un arroz de muy buena calidad, lo único que falta es trabajar el manejo post cosecha, es lo que no se está haciendo. Asimismo, el conocido dirigente dijo que lo lamentable del caso es que la población está contribuyendo a comprar arroz importado. Pero sin embargo, yo quiero poner entre paréntesis y a modo de broma, mucha gente se ve a Plaza B, hasta gente con un corriente humilde, que lejos de comprar su arroz nacional, va a comprar en Plaza B arroz de 3 horas 50, que es arroz importado. No sé si con eso va a lubricar mejor su estómago, ya no se sabe. Entre paréntesis, nuestros abuelos decían, por chusco a veces te vas a comprar en un lugar de esa naturaleza. Cuando en el mercado de Huequito, en el mercado de Hueca y en los diversos mercados de bodegas, a nivel de la provincia y la región, nuestro arroz de calidad, no pasa de 2 a 80, de 3 dólares. ¿Ustedes han conversado o tienen algún contacto con los dirigentes nacionales? Bueno, en este momento, varias reuniones se ha habido a nivel nacional, la Asociación de Productores de Arroz, la Junta Nacional de los Distritos Riegos del Perú, me parece también la federación, que aquí no suena tampoco, más parece ya un aprovechamiento político por parte de ellas. Imaginen que ya vienen las elecciones de aquí a un año y medio, ya empieza a caldearse. Entonces, algunos quieren hacerse famosos, si quieren hacerse famosos, tendrían que trabajar a nivel de, tomando las organizaciones de productores. Finalmente, Fernando Rengifo manifestó que actualmente no existe motivo para ir a una medida de fuerza, porque el gobierno sí viene cumpliendo con los pedidos de la última medida de lucha realizada. Lo que yo estoy informado y lo que se ha venido trabajando a nivel de lo que corresponde al sector del Ministerio de Agricultura, ya muchas cosas se han avanzado. Por ejemplo, el programa Agroideas está atendiendo a los productores de arroz y a los productores de maíz en varios proyectos alternativos, en financiamiento con contrapartida. Así también en Yurimaguas hay una asociación de productores que el gobierno regional le ha puesto un molino en sí y el Ministerio de Agricultura de igual modo está apoyando para consolidar, de tal forma que sean los mismos productores forjadores de su desarrollo. en el sentido de que la brecha de intermediarios se reduzca al mínimo. O sea, los mismos productores quienes comercializan el arroz no pilado, el arroz en blanco, que hay en diferentes presentaciones, arroz corriente, arroz superior, arroz extra y esas calidades. Ahí están los precios. Entonces, de tal forma que el mismo productor directo al consumidor tenga un poquito más de ganancia y utilidad. Y esos temas se deberían de trabajar en todos los valles. El problema es que tenemos altos costes de producción. Esa es nuestra limitante. Porque si hacemos un análisis, la importación, que yo he hecho un balance desde 2008 hasta 2019, la importación casi se ha mantenido en ese estándar. ¿Y ustedes están pidiendo que se eleve a 150 dólares? Sí, pero eso no garantiza absolutamente nada. No se puede pedir tampoco que se suspendan las importaciones porque estamos cayendo en los intereses con otros productos, no nacionales, que son exportables. Esos mismos países que nos mandan arroz. Yo creo que aquí la mejor solución es calendarizar nuestras siembras y cosechas, bajar nuestros costos de producción y trabajar mucho la asociatividad que va a depender de la credibilidad de los dirigentes. Usted sabe que el agricultor tiene poca confianza en los dirigentes y los que han venido antecediendo hace años atrás a nivel dirigencial, aparentemente son los mismos que actúan en esta nueva etapa de crisis del sector arrocero a nivel nacional.